Antes del tiempo, mucho antes que la Tierra comenzase a existir, el Verbo estaba junto a Dios. Vino a este mundo para no abandonarnos, en el viaje nos dejó su cuerpo hecho pan de vida. Vino a este mundo para no abandonarnos, en el viaje nos dejó su cuerpo hecho pan de vida. Tú sigues repartiéndonos tu pan, y quien coma de este pan no tendrá más hambre. Tú sigues habitándonos, Señor, en tu iglesia vives hoy. Esta es nuestra casa. Verbon caro factues, verbon panis factues. Verbon caro factues, verbon panis. Antes del tiempo, cuando el universo fue creado de la oscuridad, el Verbo estaba junto a Dios. Vino a este mundo, en su gran misericordia, la palabra se encarnó, su Hijo hecho pan de vida. Verbon caro factues, verbon panis factues. Verbon caro factues, verbon panis factues. La oreja es todas a nosotros, en su gran misericordia, la palabra se encarnó, su Hijo hecho pan de vida. Esta es nuestra casa, tú sigues repartiéndonos tu paz, y quien coma de este pan no tendrá más hambre. Tú sigues habitándonos, Señor, en tu iglesia vives hoy. Esta es nuestra casa, verbon caro factue, verbon panis factue. ¡Gracias!